Pudimos coordinar tareas en base a las necesidades que tienen ellos, escucharlos, tratar de los recursos que tenemos junto con PAMI, PROSAT y Salud Pública para ver cómo podemos mejorar. Nos pidieron mayores lugares de atención, así que vamos a trabajar con los hospitales para los centros de atención primaria, los CAPS, que tengan más abiertos, y dos que estamos diseñando para que tenga apertura hasta las 12 de la noche. Que ellos puedan ser atendidos en varios lugares, no solamente en PROSAT y Salud, y eso me parece que lo vamos a ir poniendo en función varios centros a la vez. El compromiso es que en un mes vamos a tener varios abiertos, así que en este mes de tránsito vamos a ir teniendo abiertos algunos, algunos van a ser antes, otros más a fin de mes. ¿Qué pasa con aquellos profesionales que se retiraron del sistema? ¿De alguna manera se van a incorporar nuevos? Porque para esta oferta que están haciendo ustedes en el sistema público... Sí, se van a incorporar nuevos, muchos de ellos son los que están en el sistema público, le vamos a poner un plus con la cobertura, y después PAMI puede... El profesional que quiere incorporar directamente a PAMI también se puede incorporar. Ahora estamos en un sistema de crisis de contingencia, así que la idea nuestra es intentar incorporar oferta de colegas y lugares de atención, para que estén más cerca posible del lugar donde vive el afiliado a PAMI o los adultos mayores. Pero como estamos en una contingencia constante, nosotros te lo ponemos como oferta, aumentar la oferta para que la gente pueda elegir dónde atenderse. Pero bueno, estamos en una tensión, ojalá fuera solamente de PROSATE o de PAMI, OSDE tiene el mismo problema, CEROS tiene el mismo problema, entonces estamos tratando de juntarnos todos los que financiamos el sistema, juntar a la oferta que tenemos ya disponible, y poner la disponibilidad de la gente que va necesitando. Así que lo vamos a ir viendo. Se va viendo con el tiempo. Exactamente, la idea no es algo estructurado y fijo, sino que lo vamos adaptando de acuerdo a las necesidades que plantean los usuarios, en este caso los adultos mayores.